Aprendiendo de la experiencia, Wilfred Bion, capítulo 6 1. Las reacciones del paciente frente al bienestar material se ven a través de sus reacciones frente a las comodidades de tipo material, el diván u otras cosas que existen en el consultorio. ¿Por qué deben tener más y más de esas comodidades? Parte de la respuesta está en el splitting, que tuvo como propósito el efectuar una separación entre el bienestar material y el psíquico, el de servir de escape al temor, a la envidia, ya sea la propia o la del otro. 2. El intento de evitar la experiencia de contacto con objetos vivos destruyendo la función alfa, incapacita a la personalidad para establecer una relación con cualquier aspecto de sí misma que no se parezca a un autómata. 3. Solo los elementos beta están disponibles para cualquier actividad que tome el lugar del pensar y los elementos beta son solamente apropiados para la evacuación, tal vez mediante la intervención de la identificación proyectiva. Estos elementos beta son tratados por un procedimiento de evacuación similar a los movimientos de la musculatura, cambios de expresión, etc., que Freud describió como tendientes a desembarazar a la personalidad de los incrementos de estímulos y no a efectuar cambios en el ambiente. 4. Un movimiento muscular, una sonrisa, por ejemplo, debe interpretarse en forma distinta de la sonrisa de una personalidad no psicótica. Los fenómenos que se dan en el análisis no coinciden con la descripción de Freud de la forma de actuar de la personalidad durante la fase de predominio del principio del placer, para desembarazarse de los incrementos de estímulos. 5. Esta personalidad es dentro de ciertos límites normal. La personalidad que estoy describiendo es marcadamente anormal. La actividad que tiene lugar bajo el predominio del principio del placer, tendiente a liberar a la personalidad de incrementos de estímulos, es reemplazada en la fase de predominio del principio de realidad, por la expulsión de elementos beta indeseados. 6. Una sonrisa o una frase dicha debe interpretarse como un movimiento muscular de evacuación y no como una comunicación de sentimientos. 7. El hombre de ciencias cuyas investigaciones incluye la substancia de la vida misma se encuentra en una situación semejante a la de los pacientes que estoy describiendo. 8. Un trastorno en el equipo para pensar del paciente conduce al predominio de una vida mental en el cual el universo está poblado de objetos inanimados. 9. La incapacidad aún de los seres humanos más desarrollados para hacer uso de los pensamientos, porque la capacidad de pensar es rudimentaria en todos nosotros. 10. Significa que el campo para la investigación, ya que toda la investigación en última instancia científica, está limitada por insuficiencia humana a aquellos fenómenos que tienen las características de lo inanimado. 11. Nosotros suponemos que la limitación psicótica se debe a una enfermedad, pero que la del hombre de ciencia no. La investigación de esta premisa esclarece la enfermedad por un lado y el método científico por el otro. 12. Parece que nuestro equipo rudimentario para pensar pensamientos es adecuado cuando los problemas están asociados con lo inanimado, pero que no es así cuando el objeto a investigar es el fenómeno de la vida misma. 13. Enfrentando con las complejidades de la mente humana, el analista debe ser prudente aún al seguir métodos científicos aceptados. 14. Su debilidad puede estar más cerca de la flaqueza del pensamiento psicótico de lo que podría parecer a primera vista. 15. Capítulo 7 1. Si un hombre tiene una experiencia emocional durante el sueño o la vigilia y es capaz de convertirla en elementos alfa, puede permanecer inconsciente de esa experiencia emocional o llegar a ser consciente de ella. 16. El hombre que duerme tiene una experiencia emocional, la convierte en elementos alfa y se vuelve capaz de tener pensamientos oníricos, por lo que tiene la libertad de llegar a ser consciente, o sea despertar y describir la experiencia emocional a través de una narración que generalmente se conoce como sueño. 17. Un hombre que habla con un amigo convierte las impresiones sensoriales de esa experiencia emocional en elementos alfa, de esa forma se vuelve capaz de tener pensamientos oníricos y por lo tanto de tener una conciencia no perturbada de los hechos, ya sean estos los acontecimientos en los cuales participa o sus sentimientos acerca de esos acontecimientos o ambos. 18. Es capaz de permanecer dormido o inconsciente de ciertos elementos que no pueden penetrar la barrera que ofrece su sueño. 19. Gracias al sueño puede continuar despierto en forma ininterrumpida, o sea despierto ante el hecho de que está hablando con su amigo, pero dormido para los elementos que si pudieran penetrar la barrera de sus sueños, coincidirían a que su mente fuera dormida por lo que generalmente son ideas y emociones inconsciente. 20. El sueño constituye una barrera contra los fenómenos mentales que podrían abrumar la captación que tiene el paciente de que está hablando con un amigo, y al mismo tiempo hace que sea imposible que la captación de que está hablando con un amigo abrume sus fantasías. 21. El intento del psicótico de discriminar lo uno de lo otro conduce al pensamiento racional que se caracteriza por una peculiar falta de resonancia, lo que dice en forma clara e inteligible tiene solo una dimensión, no tiene matices de significado. 22. El sueño tiene muchas de las funciones de sensura y resistencia. Estas funciones no son el resultado de lo inconsciente, sino que son instrumentos mediante los cuales el sueño crea y diferencia con ciencia de inconsciencia. 23. Resumiendo, el sueño junto con la función alfa que posibilita el soñar es fundamental para el funcionamiento de la conciencia y la inconsciencia, de lo cual depende el pensamiento ordenado. La teoría de la función alfa del sueño tiene los elementos del enfoque de la teoría psicoanalítica clásica de los sueños, o sea que la censura y la resistencia están representados en ella. 24. Pero en la teoría de la función alfa, las fuerzas de censura y resistencia son esenciales para la diferenciación de consciente e inconsciente y ayudan a mantener la discriminación entre los dos. 25. Esta discriminación deriva del funcionamiento del sueño, que es una combinación en forma narrativa de pensamientos oníricos, y estos pensamientos a su vez derivan de combinaciones de elementos alfa. 26. En esta teoría, la capacidad para soñar preserva la personalidad de lo que es virtualmente un estado psicótico. 26. Por lo tanto, ayuda a explicar la tenacidad con que el sueño, como se lo presenta en la teoría clásica, se defiende del intento de convertirlo inconsciente en consciente. 27. Tal vez pueda parecer imposible establecer una distinción entre dicho intento y la destrucción de la capacidad para soñar, en la medida en que esa capacidad está relacionada con la diferenciación entre consciente e inconsciente, y con el mantenimiento de la diferenciación así establecida. 28. Capítulo 8. 1. Ahora trasladaré todo lo que he dicho acerca del establecimiento de consciente e inconsciente, y de una barrera entre ambos a una entidad supuesta que llamo barrera de contacto. 29. Freud usó este término para describir la identidad neurofisiológica, posteriormente conocida como sinapsis. 30. De acuerdo con esto, he reformulado mi enunciado de que el hombre debe soñar una experiencia emocional corriente, tanto si esta ocurre durante el dormir o durante la vigilia. 31. De esta manera, la función alfa del hombre, dormido o despierto, transforma las impresiones sensoriales relacionadas con una experiencia emocional en elementos alfa, los que al proliferarse se adhieren formando la barrera de contacto. 31. Esta barrera de contacto, de este modo, es continuo proceso de formación, marca el punto de contacto y separación entre los elementos conscientes e inconscientes, y origina la distinción entre ellos. 32. La naturaleza de la barrera de contacto dependerá de la naturaleza de la provisión de elementos alfa, y de cómo estos se relacionan entre sí. 33. Pueden adherirse, pueden estar aglomerados, pueden estar ordenados en secuencia para dar la apariencia de una narración, al menos en la forma en que la barrera de contacto puede manifestarse en un sueño, pueden estar ordenados lógicamente, pueden estar ordenados geométricamente. 34. El término barrera de contacto acentúa el establecimiento de contacto entre consciente e inconsciente, y el pasaje selectivo de elementos de uno al otro. 35. El cambio de elementos de consciente a inconsciente y viceversa dependerá de la naturaleza de la barrera de contacto, en tanto los sueños nos permiten un acceso directo al estudio de la barrera de contacto, siguen teniendo en psicoanálisis la posición fundamental que Freud les asignó. 36. La naturaleza de la transición de consciente a inconsciente y viceversa, y en consecuencia la naturaleza de barrera de contacto, y los elementos alfa que lo componen afectan la memoria y las características de cualquier tipo de recuerdo dado. 37. En la práctica, la teoría de las funciones y la teoría de una función alfa, posibilitan interpretaciones que muestran precisamente cómo el paciente siente que tiene sentimientos, pero no puede aprender de ellos, y tiene sensaciones, algunas de ellas muy débiles, de las que tampoco puede aprender. 38. Puede demostrarse que junto a una incapacidad para rechazar o ignorar cualquier estímulo, puede existir una determinación de no vivenciar nada. 39. Las impresiones sensoriales pueden ser vistas como teniendo algún significado, pero el paciente se siente incapaz de saber cuál es ese significado. 40. Las interpretaciones derivadas de estas teorías parecen efectuar cambios en la capacidad de pensar del paciente, y por lo tanto en su capacidad de comprensión. 40. En relación con los fenómenos que están siendo investigados, tal respuesta es por sí misma bastante peculiar, como para requerir explicación. 41. En primer lugar, la naturaleza de las dificultades, si en realidad han sido correctamente descritas, parecería descartar la posibilidad de que el paciente pueda comprender la descripción. 41. Tal dificultad podría ser superada elucidando los distintos grados de incapacidad. 42. Desde el punto de vista de la técnica, sería satisfactorio si la respuesta a las interpretaciones, basadas en el uso de una teoría de las funciones, 42. Función alfa y barrera de contacto, dieran algún elemento de confirmación de que una realización se aproxima a estos conceptos teóricos. 42. Científicamente, la validez de la teoría estaría apoyada por una correlación entre la evidencia de que la capacidad de pensar ha aumentado por efecto del análisis, 43. Y la evidencia de que existe una realización que corresponde al esquema teórico abstracto. 43. Hay realmente un efecto de eco cuando se da una interpretación que apoya la idea de que el concepto teórico de barrera de contacto tiene una realización correspondiente. 44. El análisis de esto está fuera del alcance de este trabajo y lo dejo para otra ocasión. 45. En los capítulos 3 a 8, he usado el concepto de función alfa para llenar lagunas en mi conocimiento de un estado mental que se encuentra en el curso de la práctica del análisis y que deseo describir. 45. De este modo, he podido continuar con la comunicación sin necesidad de esperar a descubrir los hechos que faltan y sin formular enunciados que podrían sugerir que los hechos ya eran conocidos. 46. Ahora quiero demostrar cómo se usa la teoría de las funciones como un instrumento en el trabajo analítico. 47. Doy ejemplos del background de experiencias emocionales, realizaciones, de las cuales la teoría fue abstraída y doy luego ejemplos de realizaciones desconocidas cuando la teoría fue abstraída y que luego se descubrió que se aproximaban a esta. 47. Lamentablemente, el material no se presta a una exposición tan lógica sin producir una distorsión equívoca de los hechos. 48. En el próximo capítulo me dedicaré especialmente al background de experiencia emocional del cual esta teoría es abstraída. 49. Se trata de la descripción de los elementos de los cuales se hizo la abstracción, pero estos están mezclados con tantos otros que es imposible reclamar para esta descripción cualidades que son generalmente consideradas esenciales en un trabajo científico. Capítulo 9 1. Un pequeño número de pacientes a quienes he debido tratar han presentado principalmente síntomas de perturbaciones en su capacidad de tener pensamientos. En el curso de su tratamiento se presentaron y fueron aprovechadas oportunidades de interpretaciones transferenciales ortodoxas. Pero muy a menudo el paciente no aprendía nada de ellas. La corriente de asociaciones desconectadas continuaba. Las interpretaciones basadas en teorías de erotismo anal en sus diversas formas, teorías sobre la necesidad del paciente de improvisar una personalidad, tomando como base elementos que él sentía carecían de valor y que por lo tanto podía darse el lujo de perder. Teorías de Escribdain, identificación proyectiva, defensa ante ataques, etc. Solo tenían un efecto limitado. Había signos de confusión que yo he aprendido a asociar con la identificación proyectiva. Por lo tanto, supuse que yo era el depositario de una parte de su personalidad, como su salud mental o parte no psicótica de su personalidad. No pasó mucho tiempo hasta que decidí que era improbable que posteriores interpretaciones basadas en estas teorías alcanzaran algún fin útil. Probé la suposición de que yo contenía la parte no psicótica de su personalidad y entonces comencé a darme cuenta que yo debía estar consciente de lo que estaba pasando en tanto que él no lo estaba. Yo era, contenía su consciente. A veces yo podía visualizar la situación que se desplegaba en el análisis como una situación en la que el paciente era un feto a quien las emociones de la madre se comunicaban, pero para quien el estímulo de las emociones y su origen eran desconocidas. En otros momentos, él parecía tener una idea rudimentaria de lo que estaba pasando, pero ninguna idea de cómo sentía. No describiré aquí las variaciones sobre este tema, puesto que no eran sustancialmente distintas de las descritas por Melanie Klein, Rosenfeld y otros. El problema que esperaba solución y que ahora estoy considerando era determinar qué era esta parte. La teoría de las funciones ofrecía una posibilidad de resolver este problema, suponiendo que yo contenía funciones desconocidas de su personalidad y a partir de aquí examinar la experiencia en las sesiones en busca de pistas que me ayudaran a descubrir qué eran esas funciones. Supuse que yo era la conciencia. La teoría de Freud de que la conciencia es el órgano sensorial de cualidad psíquica, permitía suponer que se estaba efectuando una separación entre la conciencia y la cualidad psíquica. Esta suposición resultó provechosa, pero solo por una o dos sesiones, y luego volví a encontrarme en la misma situación que antes o casi en la misma. Todavía pensaba que el problema era tal que podía resolverse en términos de teoría, de transferencia e identificación proyectiva. Es decir, que yo podría suponer que los pacientes se sentían observados por mí y por las partes de su personalidad que se suponía yo contenía. A la luz de las teorías de la transferencia y de las identificaciones proyectivas, el material producido podía ser considerado como un vínculo entre paciente y analista. Y yo podía interpretar en la forma descrita en attacks on linking. Las interpretaciones tuvieron cierto éxito, pero yo no sentía que esos cambios estuvieran necesariamente relacionados con el esclarecimiento producido por las interpretaciones. Entonces, se me ocurrió que él estaba haciendo lo que he descrito anteriormente, como soñar los acontecimientos inmediatos en el análisis. Es decir, transformar interpretaciones sensoriales en elementos alfa. Esta idea parecía a veces esclarecer, pero solo se volvió dinámica cuando la relacionaba con funciones alfa defectuosas. Es decir, cuando me parecía que estaba siendo testigo de una incapacidad de soñar debido a falta de elementos alfa. Y por lo tanto, una incapacidad de dormir o estar despierto, de estar consciente o inconsciente. 2. Esto podría explicar por qué yo era un consciente incapaz de realizar las funciones de la conciencia y él un inconsciente incapaz de realizar las funciones de la inconsciencia. A fin de simplificar, supongo que esta división de funciones se mantenía estacionaria, pero en realidad no era así. Los roles eran intercambiables. 3. Ahora bien, esta situación no corresponde al marco teórico que he sugerido. Es decir, la teoría de una barrera de contacto que debe su existencia a la proliferación de elementos alfa por la función alfa. Y que cumple la función de una membrana que por la naturaleza de su composición y su permeabilidad, divide los fenómenos mentales en dos grupos, de los cuales uno realiza las funciones de la conciencia y el otro las funciones de la inconsciencia. 4. En la nueva situación hay una división de clases, como suspendida entre paciente y analista, 5. Pero que no ofrece resistencia al pasaje de elementos de una zona a la otra. Esta situación no se presta al establecimiento de conciencia e inconsciencia y por lo tanto puede llevar a desarrollos imperfectos o anómalos de una capacidad de recuerdo y represión. 5. La diferencia en los dos estados deriva de las diferencias entre una barrera de contacto compuesta de elementos alfa y una compuesta. Si es esa la palabra correcta de elementos beta, se considerará que estos últimos parecen carecer de una capacidad de vincularse entre sí. Clínicamente, esta pantalla de elementos beta se presenta a la observación casual como imposible de distinguir de un estado confuso y en particular de cualquiera de esa clase de estados confusos que semejan sueños, a saber, 1. Una producción de fases o imágenes desconectados que si el paciente estuviera dormido, las tomaríamos ciertamente como pruebas de que el paciente soñaba. 2. Una producción similar, pero expresada en forma tal que sugiere que el paciente simula que sueña. 3. Una producción confusa que parece ser prueba de alucinación. 4. Similar a la anterior, pero sugiriendo una alucinación de un sueño. No he tenido motivo para suponer que el paciente soñaba que estaba alucinando. 5. Estos cuatro estados están relacionados con el miedo que la posición depresiva produjera un superyo asesino y por lo tanto con la necesidad de tener experiencia emocional en la cual esto podría ocurrir en presencia del analista. 5. Clínicamente, la pantalla de elementos beta guarda una marcada semejanza superficial con cualquiera de estas cuatro clases y podría suponerse que es idéntica a estas. 5. Una comparación de la pantalla de elementos beta con los confusos estados 6. Una interpretación de que el paciente estaba produciendo una corriente de material que tenía por objeto destruir la potencia psicoanalítica del analista no parecería fuera de lugar. 6. Igualmente apropiada sería una interpretación de que el paciente estaba más interesado en retener que en dar información. 7. Una peculiaridad de la situación es la plétora de interpretaciones que se le ocurriría a cualquiera con algo de sentido común, sin embargo, no se le ocurren al paciente. Estas interpretaciones de sentido común tienen una característica general, todas ellas son acusatorias o alternativamente laudatorias, 8. Y como rebuscadas a fin de asegurar al paciente de su bondad a pesar de las pruebas que indican lo contrario. Esto no es fortuito, sería difícil frente a los datos sostener que lo es. Uno se ve forzado a llegar a una conclusión que es inesperada y sorprendente, a saber que la pantalla de elementos beta, la llamaré en el futuro pantalla beta para abreviar, tiene una cualidad que le permite provocar el tipo de respuesta que el paciente desea o alternativamente una respuesta del analista fuertemente cargada de contratransferencia. Ambas posibilidades requieren ser examinadas, dadas sus implicaciones. Capítulo 10 1. Gracias a la pantalla beta, el paciente psicótico tiene una capacidad para provocar emociones en el analista. Sus asociaciones son los elementos de la pantalla beta que tienen el propósito de provocar interpretaciones u otras respuestas que están menos relacionadas con su necesidad de recibir interpretaciones psicoanalíticas que con su necesidad de comprometerlo emocionalmente. La teoría de la contratransferencia ofrece una explicación solo parcialmente satisfactoria, que se ocupa de la manifestación solo como un síntoma de los motivos inconscientes del analista y por lo tanto deja sin explicar la contribución del paciente. En primer lugar, el paciente para quien estas teorías han sido destinadas no emplea un lenguaje articulado, demuestra con evidente sinceridad una incapacidad para comprender su propio estado anímico, aun cuando es señalado. El empleo que hace de las palabras es más una acción destinada a liberar a la psique de un acrecentamiento de estímulos que un lenguaje. En segundo lugar, no se propone manejar al analista del mismo modo que el neurótico. Hay cierta coherencia en las características de los elementos beta. El lenguaje que debo emplear para describir una situación dinámica produce una distorsión porque es el lenguaje de un método científico ideado para el estudio de lo inanimado. Esta deformación afecta mi afirmación de que ciertas características de la pantalla beta son congruentes. Sería más correcto decir que una situación dinámica evoluciona y su evolución se revela a través de la aparición de una característica particular como la que impregna a un número cada vez mayor de elementos y les da congruencia. El reemplazo de una barrera de contacto por una pantalla beta es un proceso viviente. Las observaciones del analista, por razones conectadas con la naturaleza del cambio de la posición esquizoparanoide a la depresión y viceversa, aporta a la situación analítica un elemento que hace que su desarrollo parezca ser una transición entre una serie discontinua de partículas o elementos a una síntesis de esos mismos elementos. Uno reemplaza a la otra de un modo análogo al reemplazarlo de un juicio por otro, cuando examinamos una figura que ilustra la perspectiva reversible. Dos. El analizado aporta cambios que están asociados con el reemplazo de la función alfa, por lo que puede ser descrito como una inversión de la dirección de la función, en lugar de tratarse de impresiones sensoriales que se convierten en elementos alfa para ser usados en pensamientos oníricos y en el pensar inconsciente de vigilia. Dos. El desarrollo de la barrera de contacto es reemplazado por su destrucción. Esto se lleva a cabo por una inversión en la función alfa, de modo tal que la barrera de contacto y los pensamientos oníricos y el proceso del pensar inconsciente de vigilia que constituyen la contextura de la barrera de contacto se convierten en elementos alfa despojados de todas las características que los separan de los elementos beta y son luego proyectados formando de este modo la pantalla beta. Tres. La inversión de la función alfa significa la dispersión de la barrera de contacto y es perfectamente compatible con el establecimiento de objetos con las características que en un momento atribuí a los objetos extraños. Tres. La compatibilidad se acrecentaría si a pesar de mi advertencia en el sentido de que la barrera de contacto, una función, y el yo, una estructura, no se consideran términos intercambiables refiriéndose a lo mismo. Tres. Pudiésemos pensar que la inversión de la función alfa en realidad afecta al yo, por lo tanto no provoca un simple retorno a los elementos beta, sino objetos que difieren en aspectos importantes de los elementos beta originales que no tenían ni rastro de la personalidad adheridos a ellos. Tres. El elemento beta difiere del objeto extraño, en que este último es un elemento beta sumado a vestigios del yo y del superyo. La inversión de la función alfa altera la estructura relacionada con la función alfa. Tres. Repasemos los términos que he empleado hasta aquí. 1. El yo es una estructura que, como Freud la describe, es un desarrollo especializado del ello que tiene la función de establecer contacto entre la realidad psíquica y la externa. 2. La función alfa. Es el nombre dado a una abstracción empleada por el analista para describir una función cuya naturaleza desconoce hasta el momento en que siente puede reemplazarla por factores de los cuales cree haber tenido pruebas en el curso de la investigación en la que está empleando la función alfa. 3. Corresponde a aquella función de ciertos factores, incluyendo la función del yo, que transforma los datos sensoriales en elementos alfa. 4. Los elementos alfa comprenden las imágenes visuales, los modelos auditivos, modelos olfativos y son adecuados para ser empleados en el pensamiento onírico. 5. El pensar inconsciente de vigilia. Sueños, barrera de contacto, memoria. Desde el punto de vista clínico, el objeto extraño que está impregnado de características superyoicas se aproxima a ofrecer una realización para armonizar con el concepto de los elementos beta. Pero el concepto de elementos beta comprende solamente impresiones sensoriales, la impresión sensorial como si fuera una parte de la personalidad que experimenta la impresión sensorial y la impresión sensorial como si fuera la cosa en sí misma a la cual corresponde la impresión sensorial. 6. Debe notarse que la función alfa puede ser considerada como una estructura, una parte del aparato mental que produce la barrera de contacto. A su vez, la barrera de contacto puede ser considerada, como el nombre que le he dado lo sugiere, como teniendo las características de una estructura. 7. Esto es una repetición del problema implícito en la diferenciación mutua entre el yo, la conciencia y la función alfa. 8. Y vale la pena estudiar las implicaciones de esta peculiaridad de la investigación psicoanalítica, es decir, el empleo de conceptos en relación de objetos, 9. Que a veces necesitamos considerar como si estuviéramos relacionados con máquinas, o sea, como si fuesen inanimados, y a veces como si fuesen funciones, los cuales, puesto que estamos tratando con seres humanos y no con máquinas, seguramente están impregnados con características vitales. 9. En el caso de empleo de la función alfa, como una incógnita, para que corresponda a una realización que está cambiando de lo desconocido a lo conocido, el nombre que se da a estos objetos debería aclarar si debemos observar el objeto en cuanto a su naturaleza como una función, como una estructura o como una abstracción. 10. Se puede esperar que la barrera de contacto se manifieste en forma clínica, si es que en realidad llega a manifestarse como algo que se parece a los sueños. 11. Como ya hemos visto, la barrera de contacto posibilita una relación y el mantenimiento de la creencia en ella como un acontecimiento real, sujeto a las leyes de la naturaleza, sin que este enfoque esté ahogado por emociones y fantasías que se han originado endocíquicamente. 12. En forma recíproca, impide que las emociones de origen endocíquico resulten abrumadas por la visión realista, por lo tanto, la barrera de contacto es responsable del mantenimiento de la distinción entre consciente e inconsciente y de su origen. 13. De este modo, lo inconsciente queda preservado, se abastece de elementos alfa, que le son suministrados por la función alfa y que deben ser almacenados, pero que no pasan a la conciencia en aquellos momentos en que su impacto en la comprensión de la situación de la realidad externa que tiene la persona sería sentido como fuera de lugar o una dislocación en el orden del pensamiento. 14. Para un próximo audio continuaremos con el capítulo 11.